Y en casa porque estos vamos a bailar Pobre cadena de la buena Que se vayan las penas Que se las lleven mal Pobre cadena de la buena Que se vayan las penas Que se las lleven mal Canta choca también el bongo Que quiere mi corazón Que tú le metas candela Canta choca la chunga ricuna Que quiero amanecer Bailando candela pura Canta choca, choca sin madero Alegra mi corazón Canta choca la chunga también Que quiero amanecer Canta choca, choca sin madero Alegra mi corazón Canta choca la chunga también Que quiero amanecer Bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura Que se las lleven mal Bailando candela pura Que se vayan las penas Que se las lleven mal Bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura